¡Gracias! 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 Mentías cuando decías que me querías Mentías cuando a las noches eras mía Mentías cuando a los ojos me veías Mentías, nunca te importó lo que sentía No sabes del dolor que ahora tengo Veo el teléfono y no lo entiendo Ese maldito texto La reina del sentimiento ranchero Dinastía No puedo comprender que me dejaste Que falta forma de ser tan cobarde Y mi humilde cara me enseñaste Y te escondiste detrás de un mensaje Mentías, mentías cuando decías que me querías Mentías cuando a las noches eras mía Mentías cuando a los ojos me veías Mentías, mentías Mentías, nunca te importó lo que sentías No sabes el dolor que ahora tengo Veo el teléfono y no lo entiendo Ese maldito texto Ese maldito texto Todbras Mamás y no lo entiendo Tiene usted sets en dernier día No sabes lo que me أ��를 más Buenas noches Entonces, ya sabes lo que veo el congestion Gracias.